En el marco del operativo Navidad Segura 2013, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron en el municipio de Guadalupe un vehículo robado horas antes y detuvieron a dos hombres. Los hechos ocurrieron al filo de las 5.50 horas del pasado domingo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en Calzada Solidaridad donde además se detuvieron a los mismos hombres. Las unidades realizaban recorridos cuando detectaron una camioneta Jeep Liberty color negro similar a la referida a un reporte de robo de vehículo, ocurrido tres horas antes en la colonia ejidal del mismo municipio. Al acercarse a la camioneta observaron a dos hombres que se encontraban en su interior, quienes no lograron demostrar la posesión legal de la unidad, el cual ya no traía las placas de circulación. Uno de los detenidos, de nombre José, de 25 años de edad, reconoció que se le había robado a un hombre en la colonia ejidal alrededor de las 2.30 horas. Según el reporte recibido al Sistema de Emergencia 066, dos hombres robaron con lujo de violencia la misma camioneta con placas de circulación ZGS 5698 en la esquina 5 de Mayo y Telégrafos. Los elementos estatales solicitaron información del número de serie a la base de datos de Plataforma México y se precisó que coinciden con las placas reportadas, aunque la camioneta ya no las traía. El otro detenido responde al nombre de Luis, de 19 años de edad, quien junto con el otro hombre y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine la situación legal de ambos. México Explorer